Manejar con fuerza y ahorrar combustible. Si tú manejas ya arriba de 2.500, 3.000 hacia arriba, vas a gastar más combustible. ¿Se puede? Claro que se puede. Ustedes manejan como ustedes quieren. Hola amigos, en este video les voy a enseñar a esas personas que van empezando a manejar y no saben cuándo hacer un cambio. Con esto que les voy a explicar van a poder saber cuándo cambiar de velocidad a la siguiente y cuándo bajar de velocidad también. Se los voy a mostrar con este tablero del carro para que me entiendan mejor. Ya tengo un video explicando esto pero manejando, entonces muchas personas no entendían bien. Así que ahora va a ser solamente mostrando en este tablero. Acabando de ver este video les recomiendo que vean el otro video manejando para que me entiendan. En el otro video ya voy manejando y haciendo cambios para que vean cómo se hace. Ese video se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que lo vean. Así que empecemos, miren, del lado izquierdo tenemos el tacómetro, o sea lo que marca las revoluciones por minuto. Desde el 0 hasta el 6, que sería de 1000 en 1000. Por eso dice RPM por 1000. 1000, 2000, 3000 hasta 6000. Y del lado derecho tenemos el velocímetro, o sea lo que marca la velocidad, ya sea en millas o en kilómetro. Este tablero marca las dos, millas y kilómetro. Los números grandes son las millas y los números más pequeños es en kilómetros por hora, pero esto no importa. Ustedes pueden marcar esto en cualquier tablero. Bueno, lo que tienen que hacer es poner unas marcas o en este caso lo pinté y puse unos números y unos papeles de colores para que me entiendan mejor. Con esto el velocímetro nos va a indicar cuál velocidad es. O sea, la aguja en la velocidad que vaya nos va a indicar qué número de velocidad tenemos que meter. Si la aguja va arriba, obvio será un cambio más alto. Si la aguja va abajo, será un cambio más bajo. Porque puede hacer que se queden en neutral y no saben cuál velocidad meter. Y así será muy fácil saber cuándo hacer cambios. Ahorita les muestro cómo hacer esto en su tablero. Bueno, aquí del lado izquierdo en las revoluciones por minuto, puse dos papeles nada más. Porque aquí va a depender de cómo quieran manejar ustedes. Lo puse desde 1700 revoluciones a 2500 revoluciones. Manejar con fuerza y ahorrar combustible. Si tú manejas ya arriba de 2500, 3000 hacia arriba, vas a gastar más combustible. ¿Se puede? Claro que se puede. Ustedes manejan como ustedes quieren. Arriba de 2500 el carro ya va a tener mucha fuerza. Si tú aceleras, va a acelerar rápido. Pero vas a gastar más combustible. Abajo de 1500 revoluciones, ya el carro no va a tener fuerza. Y van a sentir como que se quiere apagar. Entonces lo correcto sería arriba de 1500 a 2500 para manejar y ahorrar combustible en este rango. Y aquí en el velocímetro del lado derecho, nos va a indicar la velocidad que es. Si vamos a 40 millas, que son aproximadamente 60 kilómetros por hora. Estamos en medio entre la número 3 y la número 4. Si metemos la número 3, van a ser 2500 revoluciones. Que sería aquí. Si metemos la número 4, ya el cambio quedaría en 1700 revoluciones. Vamos acelerando, suben las revoluciones, sube la velocidad también. Y en 2500 revoluciones, ya tocaría hacer el cambio a la número 5. Hacemos el cambio y bajan las revoluciones otra vez. Y seguimos acelerando. Y ya en el último cambio, como ya no hay más velocidades que meter. Entre más velocidad tengamos, pues ya vamos a ir arriba de 3500 revoluciones. Ahora vamos a ver cómo pueden hacer esto en su carro. Para que me entiendan de esto, de las revoluciones 2500 y 3500. Ya con esto ustedes deciden cómo manejar y cómo marcarlo en su tablero. Bueno, cada carro es diferente. Este carro es de 4 cilindros. Ya va a depender si tu carro es de 5 cilindros, 6 o más. Vas a tener mayor velocidad en la última velocidad. Pero no importa, en cualquier carro se puede hacer esto. Ahí estoy parado, si acelero, pues solamente se mueven las revoluciones. Las de la izquierda, pero la velocidad no. Ya aquí va a depender cuándo quieres tú hacer el cambio. Si a 2500 o 3500 revoluciones. Ya les he dicho que entre más revoluciones, más combustible va a gastar su automóvil. Ahorita les voy a hacer el ejemplo de 2500 y 3500 revoluciones. En primer velocidad a 2500 revoluciones son 20 kilómetros. En primer velocidad a 3500 revoluciones son 30 kilómetros. En segunda velocidad a 2500 revoluciones son aproximadamente 40 kilómetros. En segunda velocidad a 3500 revoluciones son aproximadamente 50 kilómetros en la línea roja que marca el velocímetro. Algunos carros tienen esta línea roja. En tercera velocidad a 3500 revoluciones son aproximadamente 50 kilómetros. En tercera velocidad a 3500 revoluciones son aproximadamente 70 kilómetros. En cuarta velocidad a 2500 revoluciones son aproximadamente 75 kilómetros. En cuarta velocidad a 3500 revoluciones son aproximadamente 100 kilómetros. En la última velocidad que es la quinta a 2500 revoluciones son aproximadamente 90 kilómetros. En la última velocidad a 3500 revoluciones en este carro es aproximadamente 120 kilómetros por hora. Y así sería para saber cuál velocidad de nuestro carro, de nuestra transmisión tenemos que meter a cuántos kilómetros por hora para los que van empezando a manejar y se les dificulta esto. A todos nos pasa que cuando vamos comenzando a manejar no sabemos cuál velocidad meter. Pero ya con la práctica, sin necesidad de ver la velocidad, ustedes van a ir metiendo velocidades solamente sintiendo el motor del carro. Y esto les va a servir para cualquier carro, ya sea carro normal, camioneta, camión, trailer, lo que sea, les va a funcionar este método para cualquier carro camión. Bueno, como ya vieron en el ejemplo, entonces al final de aquí de los colores sería que al final 20, 2500, hasta arriba van a ser 2500 revoluciones. Así que si se quedan en neutral y ya no saben cuál velocidad meter, solamente vamos a ver el velocímetro, cuál velocidad es la que nos indica. Si por ejemplo el velocímetro va a la mitad del número 3, cuando metamos la velocidad número 3 va a entrar aproximadamente a 2000 revoluciones. Si la metiéramos hasta abajo, la número 3 entraría como a 1800. Pero de eso no se preocupen, solamente metan la velocidad donde va el velocímetro y ya con eso no se van a perder de velocidad. Pero esto es solamente rápido, no se queden viendo el tablero, es rápido, dos segundos verlo y seguir volteando a ver en la carretera. Voltear a ver el camino, no vayan a chocar. Si vamos en la velocidad número 3 a 2500 revoluciones y el velocímetro ya va en la número 4, seguimos acelerando, suben las revoluciones, ya vamos en la velocidad número 4 que marca el velocímetro. Pero no hemos cambiado a la número 4, seguimos en la 3. Pues lógicamente las revoluciones van a seguir subiendo, la velocidad también, porque no hemos hecho el cambio. Esto es solamente para que ustedes se guíen. Tal vez ustedes van en la 3 y necesitan más fuerza, pueden seguir acelerando sin cambiar de velocidad, no va a pasar nada. Pero es solamente para que se guíen cuando mete la velocidad. Si por ejemplo ustedes van a 2500 revoluciones en la velocidad número 3 y se pasan a la velocidad número 5, que sería esta de aquí, el número 5, pero vamos en la 3. Lo que va a pasar es que las revoluciones van a caer a menos de 1500 revoluciones y el carro ya no va a tener fuerza para acelerar. Otra vez pueden meter la número 3 o la número 4. Si ustedes van en la velocidad número 3 a 2000 revoluciones y pasan a la velocidad número 2, lo que va a pasar es que las revoluciones van a aumentar a casi 3500 revoluciones. Esto sería pues para tener más fuerza. Si por ejemplo están rebasando, también tengo un video donde explico cómo rebasar y ahí explico cómo hacer todos estos cambios. Si no les queda muy claro cómo hacer los ascensos y retrocesos, cómo frenar con motor. Aquí abajo les dejo todos los videos para que los vean. Gracias. 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 Gracias.